En Cristo feliz es mi alma, precioso es su celito, su voz me devuelve la calma, su faz me anticipa el perdón, aleluya. Yo soy feliz en Él, yo soy feliz en Él, el gozo y la paz inundan mi ser, pues yo soy feliz en Él. Mucho antes que yo Él me buscó, me trajo a su amado redir, y amor en sus brazos me llevó. No hay dicha y hay cantos a mí, yo soy feliz en Él. Yo soy feliz en Él. Te alabo Jesús. Yo soy feliz en Él, yo soy feliz en Él. Yo soy feliz en Él, yo soy feliz en Él. El gozo y la paz inundan mi ser, pues yo soy feliz en Él. A Él seré un día semejante, dejando este cuerpo mortal, y mientras discípulo amante, ser quiero este día final. El gozo y la paz inundan mi ser, pues yo soy feliz en Él. Gloria al Rey, aleluya.